Hola amigos de Machine Black One Esta es la moneda americana de 5 centavos del año de 1974 que fue vendida en una subasta por 15 mil dólares a causa de su doble acuñación y no solo por eso, esta moneda contiene otras características que la hacen muy especial Esta moneda y por el año es un poco común así que podría encontrarse en cualquier parte Entonces comenzaré diciendo ¿Cuáles son las características generales de una moneda de 5 centavos del año de 1974? Una moneda de 5 centavos convencional Estas son las características Esta moneda, su nombre oficial es 5 centavos de dólar Asimismo es conocida como Jefferson Nickel de 5 centavos del año de 1974 y coloquialmente es conocida como 5 nickels En esta ocasión le pondré el nombre conocido de 5 nickels del año de 1974 Las medidas generales de una moneda convencional de 5 centavos de 1974 son Tiene un peso de 5 gramos Un diámetro de 21.5 milímetros Y un ancho de 1.95 milímetros La composición de esta moneda es una lección de 75% de cobre con 25% de níquel Dedicada en conmemoración de Thomas Jefferson Thomas Jefferson fue el tercer presidente de Estados Unidos Y se le considera uno de los padres juntadores de la nación en Estados Unidos de Norteamérica Esa moneda se encuentra en Filadelfia en Estados Unidos Es parte de un grupo de monedas del año de 1974 Solo que esta moneda se dice que es la única variante Y por ser una moneda única y diferente Fue evaluada esta moneda por esta cantidad tan alta El error de esta moneda se presentó en el libro de los 100 más grandes errores De las monedas de Estados Unidos Por allá del año de 2010 Se valoró este error en esta cantidad de 15 mil dólares Pero este error ya había sido evaluado con anterioridad En el año de 1980 En 250 dólares En el año 2000 Por 2.500 dólares Y ya en el año 2010 Por una cantidad de 15 mil dólares Esta moneda tiene dos fechas diferentes En cada lado de la moneda Donde se encuentra el rostro de Thomas Jefferson Puede observarse el año de 1974 Y en este otro lado de la moneda Puede verse el año de 1973 Si aún así no puede verse el año de 1973 Ni solo puede notarse el número 3 Al momento de realizar la evaluación Con equipos muy complejos Pudieron detectar los números 1, 9 y 7 Esta moneda contiene otra característica muy especial Sobre el rostro de Thomas Jefferson Puede verse unas líneas Que atraviesan el rostro de Thomas Jefferson Pareciera que se forma un rectángulo Sobre el rostro de Thomas Jefferson Pero realmente no es un rectángulo Es el Palacio Monticello Que se encuentra del otro lado de la moneda Sobre el rostro de Thomas Jefferson Fue acuñado el Palacio Monticello Que se encuentra del otro lado de la moneda Ahora veamos el otro lado de la moneda Donde está acuñado el Palacio Monticello Este es el Palacio Monticello Real de la foto De donde se tomó Para ser acuñado en este lado de la moneda En este lado de la moneda Puede verse el Palacio Monticello Que fue acuñado de este lado de la moneda Y sobre el Palacio Monticello Fue acuñado el rostro de Thomas Jefferson Esta es una moneda muy completa Ya que desde cualquier ángulo Que sea observada Esta moneda Pueden verse Ambos lados de la moneda Y por este error de acuñación Que tiene esta moneda En ambos lados Esta moneda Fue vendida En una subasta Por 15 mil dólares Muchísimas gracias amigos Por ver el video Toda moneda tiene un valor Nos vemos en la próxima Yo soy Machine Black One Música Música